Donald Trump o Hillary Clinton, Hitler o el mismísimo Diablo, esas son las opciones que tenemos para candidatos de presidencia en el voto de mañana aquí en Estados Unidos. ¿Por quién voy a votar yo? Por ninguno, no puedo, soy ilegal. Pero si tú por alguna razón no estás de mojado por acá, ten lo siguiente en cuenta. Es más probable que Hillary salga con la suya y nos lleve a una guerra contra Rusia, a que Donald Trump se salga con la suya y haga que México pague por un muro y saque a 11 millones de indocumentados del país. He decidido traer algo nuevo a los de Zahogos. Esta nueva sección se llama Si los youtubers fueran honestos, es una serie inspirada de un americano que se llama Chops que se llama If youtubers were honest, literalmente copié y pegué esto en el traductor de Google y eso fue lo que me dio el nombre de la nueva serie, de la nueva sección aquí en el de Zahogo. Y bueno, con eso dicho, esta nueva sección del canal es una forma de criticar a otros youtubers de una forma humorística, espero que eso lo entiendan, espero que todas las personas que vayan a salir en esta nueva sección se lo tomen con humor, es una parodia a sus canales, a su persona. Y voy a empezar conmigo mismo porque creo que esto es la mejor forma de comenzar este tipo de cosas. Así que aquí vamos con Zed, fuera honesto. Hola, yo soy Zed, no sé si me conozcas, pero soy el típico youtuber que se cree gracioso, pero no lo es. En realidad lo único bueno de mi canal eran los troleos, siempre digo que crecí en YouTube gracias a mi esfuerzo y dedicación, pero en realidad solo fue porque me colgué de la fama de mi amigo Akim en un buen momento. Ya ven, yo estaba frustrado de no poderme hacer famoso en la comunidad americana y un día noté que mi amigo iba creciendo gracias a un troleo. Yo me le acerqué y le dije, felicidades por tu crecimiento. En realidad lo único que quería era que me dijera que hiciéramos un video juntos y funcionó mi plan. Después de ahí procedí a usar a mis amigos para mi canal y hacer que mi serie de survival en Minecraft se hiciera famosa. Terminamos la primera temporada muy bien, pero me bajaron mucho las visitas, así que les rogué para hacer la segunda temporada, la cual fue un desastre total. Al caer la serie caí en depresión, pero me decidí a hacer nuevos amigos para usarlos en mis videos y en mis directos, ya que yo no soy nada gracioso y la verdad nada entretenido cuando estoy solo. En fin, ahora estoy feliz y aunque mi canal esté quedando estancado, me estaré robando ideas de canales gringos, como esta. A ver cuál pega para que más gente me vea y así hacer más directos en Twitch. Y no solo sacar el triple de dinero que saco en YouTube, sino videos reciclados para el canal principal. ¡Bye, bye!